Hola, soy Xavi. Aquí les agradezco que voy al centro de ASO. Este río trata de todo lo que hacemos y cómo nos ayudan a vivir la vida que queremos. Vamos a dar a uno que nos pilla muy cerca. Vamos a ver a quién nos encontramos. Aquí hay unas compañeras leyendo el periódico y comentando las noticias. Ya se jubilan. Ya son mayores. Vamos a ver el artículo. 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 Partido, ¿ah? Bueno. O vos andas. Hola, Anche. Mira, estoy planteando la ley de la línea. Mira en la una. Mira en la una. Mira en la otra. Mira en la otra. Mira en la otra. Pues lo que nos estaba contando Anne es lo que nosotros llamamos planificación centrada en la persona. Es una forma de trabajo que nos ayuda a profundizar en quién es la persona, cuáles son sus gustos, sus intereses, sus relaciones más valoradas y sus sueños. En ese sentido sí que ha habido una evolución en la forma de trabajar, ya que antes lo que primaba era la atención a las personas organizando una serie de actividades desde el grupo responsable y ahora sí que se da un protagonismo mucho mayor a la propia persona, siendo ella la protagonista la que elige y decide un poco qué actividades, qué acciones quiere realizar en su vida. Y además de eso sí que se le ha dado también una importancia a la presencia activa en la comunidad, sin de un ciudadano más dentro de su entorno. Esta es Tamaya, la monedad. Nunca he tenido un trabajo tan bonito. Pues sí, Xavi tiene razón. Para mí es un trabajo fantástico, diría que el mejor trabajo que he tenido, porque el pensar que con mi apoyo y con mi ayuda hay otras personas que pueden mejorar su calidad de vida, realizar sus sueños, pues hace que sea realmente bonito. No sé si te he contado, ¿sabéis qué? Te podemos elegir las actividades que más nos gustan. Aquí es la piscina. Aquí es la piscina. Aquí es la gimnasia. Aquí es la discursión. Aquí es sanzarnini. Y aquí, chiestas de dolota. Este es un centro de renocidad. Y a continuación hay más en Britiscoa. Vamos a llamar a los saneros seguidos. Hola Ani, ¿qué tal estás? ¿Qué te pasa si voy para allí? A saltar en la visita. Allá vamos. Hola Ani, ¿qué tal estás? Bien. Muy bien. Ahora te voy a enseñar el tratamiento de cómo. Después, ¿hoy qué vamos a hacer? A ver, vamos a hacer, Arantxa, hoy, tareas del hogar. Muy bien, muy bien, tareas del hogar. José, José, ¿tú qué quieres hacer? En Fundación Goyeneche también apoyamos a personas con dificultades para hablar y para moverse. Hace años, personas como Arantxa les resultaba muy difícil el poder decir lo que querían e incluso a los demás el poder entenderles. Es más, muchas veces no se les preguntaba porque se pensaba que como no eran capaces de hablar, no podían comunicarse. En nuestro servicio estamos trabajando para que ellos y las personas que se relacionan con ellos tengan formas compartidas para expresarse y entenderse. Las palabras, los signos, los pictogramas, las fotografías... En definitiva, un sistema de comunicación total. Al fin y al cabo, es un derecho básico. Vamos a hacer una ronda de nuestros nombres, a ver si nos acordamos. Ah, y otra cosa. Hay voluntarios que vienen a estar con nosotros. Como Pedro, traes muy buenas niñas con Castelo. Bueno, yo empecé, me hice voluntario de Nagusilán. Era camionero antes y luego ya me sobraba un montón de tiempo. O sea, bueno, pues por el perro y eso, por el perro decidieron que la relación sería buena con Joselu, que andaba... No participaba mucho en el centro y eso, y que a Joselu le gustaban los animales y que le podía venir bien. Y entre los dos, pues nos organizamos. Nos hemos hecho un equipo en esto, pero normalmente dependemos de las necesidades que tengamos. No deja de hacer su vida o no dejo de hacer mi vida. O sea, yo vengo dos horas o dos horas y algo, pero si tengo que hacer algo, no voy solo, voy con mi amigo. O sea, pues ya se ha convertido en el amigo que viene conmigo. En los Cagunes hay una comisión que te encarga de transmitir nuestras respuestas. Yo soy el representante de UN y estoy muy contento. Aquí pone lo que funciona y aquí lo que no funciona, que es interesante. Luego hay más, es que me eligieron. El perro se arruina una vez ahí con los representantes de otros garagunas. Y a veces hablan por Skype. ¡Eso es lo que nos ha pasado! ¡Bien! planificación, la planificación de la persona. Pero en la parte de la persona, ¿qué es lo que se puede hacer? Gure la visita con nosotros, sólo si nos hagan adeptado, pero también es algo que se puede hacer. La gente, la gente, por lo que no es el inclusión. En la visita y en la visita, en la visita la visita, Nola sentitio iritar, edo zein biztan lebezela nola sentitio iritar. Dendariekin, eskoletan irakasleekin, ONG-ko bolondrezekin, elkartek, etxeko andren elkarteak, gu batzutan gombidatzen ditugu, kafe txobat hartu, solasaldietara, guk azaltzen diogu hemen pizkaba gure filosofia, eta gure programa, gure esperientziak. Eta eskaintzen diogu, bi gauza, guk berailekin nola kolaboratu dezakegun, eta beraile gukin nola kolaboratu dezaketen. Orduan, beti da joan etorri bat. Eta pertsona ateak ireki, garaguneko ateak ireki, eta mundu zabalera atera, eta mundua gure ganatu. Orduan, zenularak nola. A medida que iba llegando el momento de cumplir los 18, teníamos la duda de qué iba a pasar después. Cuando nos dieron la posibilidad de venir al Garagune, lo hablamos, nos pareció bien a todos, era un cambio y creíamos que era mejor, y como hemos visto al paso del tiempo, efectivamente ha sido mejor en todos los sentidos. Ha ido avanzando, en ningún momento se ha quedado parada a decir, aquí se ha estancado o no avanza o no. A mí que me solían decir que igual, una vez de los 12 años, lo que han aprendido hasta entonces, ahí se queda, que más no puede ser, yo ahora me he dado cuenta que no. Ollana ha aprendido muchísimo, sobre todo aquí en el Garagune, para hablar, entender, comprende mejor, tiene sus casquetas como todos, pero ha sido una diferencia enorme. ¿Qué es lo que nos ha explicado? y en el caso de que se hacía el campo. Y por lo que se hacía importante, se hacía la teoría y la práctica, y se hacía la práctica. Si se hacía la pauta, se hacía la presentación. se les dañan, y se les dañan, y se les dañan y se les dañan. Hemos hablado de la misma manera, que cuando se les dañan, se les dañan, y se les dañan y se les dañan. Toda la vuelta como es la que estamos, estamos en la zona de la fundación. Aquí está, señor Ángel, el director. Son los servicios de día que cubren toda la totalidad de las comarcas de Guipúzcoa a través de una red de centros urbanos que quieren estar lo más cerca posible de donde viven las personas. También me gustaría subrayar el modelo de servicios que busca que las personas tomen decisiones que sean protagonistas de su vida. Por otro lado, volcados en la participación en la comunidad y, por supuesto, derechos, respeto, ciudadanía, aprendizaje compartido y, detrás de todo, como tiene que ser un excelente equipo de profesionales. Yo no tengo que marchar, que tengo prisa. Tengo rayos aquí y están aquí, en carne y bon. Hasta luego. Y ahora, aprovechando este momento, están los oyentes. Les vamos a dar las gracias por estar ahí, ¿os parece? Sí. Ya veis que tenemos hasta un programa de radio. Hablamos de los temas que nos preocupan un poco. Para nosotros es importante tener voz en la sociedad y, por supuesto, una vida durante el día. Una vida que merezca la pena. Una vida que merezca la pena. Gracias.